Bueno, salves, estimado auditorio, pues un gusto, un placer, pero más que todo un honor para el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, en esta, como en otras ocasiones, estar con todas y todos ustedes. Y desde luego, pues hoy nos acompañan nuestros hermanos de Alcohólicos Anónimos, Distrito 20, cabecera aquí en Perilamo. Y déjenme decirles, ustedes ya lo han podido apreciar ahí los diversos muros electrónicos del grupo periodístico suroeste de Guanajuato, en esta ocasión estamos festejando la Semana Nacional al Aire. Y pues como siempre, nos acompañan destacados miembros del movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Y aquí les damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Pues un gusto, un gusto que estén con nosotros. Y pues vamos a entrarle de lleno. Alcohólicos Anónimos, amigas, amigos, pues es una organización a nivel mundial que siempre está con las manos extendidas para quienes tenemos el problema del alcoholismo. Y pues festejando precisamente esta Semana Nacional al Aire, pues vamos a desglosar algunos temas que sin duda ninguna serán de gran utilidad para ustedes. Aún y cuando no tengan el problema del alcoholismo o de familiares con esta enfermedad, aún así, los temas que se van a desglosar son inclusive de interés general. Y empezamos. ¿Quiénes somos? Buenas tardes. Somos hombres y mujeres que hemos estado en el lado, que no podemos controlar, como los bebés, ya la bebida. Ya, somos capísimos, no vamos a perder más para aborracharnos. Hemos aprendido también que debemos vivir sin el alcohol, porque solamente así podemos evitar el desastre individual por la causa del exceso del alcohol, lo que causa en el organismo y en nuestra mente. Nos enferma y a la vez los seres que nos rodean, porque con nuestra actitud en el hogar, con la esposa, con los padres, con los hijos, causamos los daños que nosotros han, aunque se han actualizado ni cuenta, ni lo tomen cuenta aún, pero sí, pero ya en alcohol y sanónimos hemos aprendido eso. Y por eso permanecemos aquí, sin beber, ya ¿esto implica que el alcoholismo es una enfermedad que ataca no solamente a quien la padece, sino también a sus familiares? Así es. Así es. Dicen que es una enfermedad contagiosa, porque con nuestras actitudes como acompañamos a nuestros familiares y andando tomados es como lo hacemos. Claro, hay que falta que sin beber lo hacen, no. En este caso hablamos de alcohólicos. Cuando se está bebiendo, cuando se abusa de la bebida, tenemos diferentes actitudes. Unos son destructores, de cosas, de lograr llegar. Otros siguen gritando, maltratando a la esposa, a los hijos. Y son daños que se causan en el dolor. Y en la sociedad, incluso, como lo ven la gente aún, ya no lo ven con buenos ojos a un borracho. Entonces, un borracho no es difícil ni en la sociedad, ni en la familia. Le voy a comentar, maestro, que es una experiencia muy propia, muy particular. Yo una de mis grandes pasiones han sido los libros. Desde joven me dio por leer, por comprar muchos libros. Y tenía, tenía mi biblioteca. Bueno, la ha sido teniente. Tenía mi biblioteca en ese tiempo. Yo era un cliente destacado de Editorial Portúa. En ese tiempo pedíamos los libros por correo, por correo. Llegó la ocasión que mi enfermedad alcohólica. Me pegó tan duro, tan duro, que un día llegué a hacer el librero, a media sala. Me la va a creer. Le prendí fuego a lo que más quería en ese tiempo mis libros. Así me dañaba, amigas y amigos. Es un alcohólico. Como que nada más lo dice el compañero, el maestro Juan, destruye uno hasta lo que más tiene. En aquella ocasión, pues yo era soltero todavía. Sin embargo, pues, destruye uno hasta lo que más quería. Lo que tienes aquí un día para cualquier persona. Y vimos. Y no hubo un libro a estar en colecciones y me hicieron dos o tres colecciones. Gracias, gracias a mi manera. De siempre nada debe ver. Que me he inscribido. Dios me ha perdonado la pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito ya estando en autómitos? ¡Rome! Mantenernos sobrios y ayudar a otros que buscan nuestro apoyo a los a la fiel de que obtengan y conservan su sobriedad. A ver, vamos a desglosar. Tú, tú comparte integrante de Autómitos Anónimos, ¿qué es lo que persigues? ¿Cuál es tu fin primordial al estar en Autómitos Anónimos? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén. Soy miembro más de la comunidad de Autómitos Anónimos. Pues, pues mi propósito es alcanzar mi estado de sobriedad, ¿sí? De dejar de tomar, de comportarme ya, ya bien, ya no comportarme como antes que yo tomaba, ¿sí? Yo, yo tomé, yo tomé, yo no tomé mucho, 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 pero si tomé y cuando me tomaba, se me subiera perdido. Bueno, pues así de grave es el autómito. Se siente uno el rey del mundo y hoy qué sabadito, hombre, con esa lluvia. ¿Cuántos hijos de la lluvia no van afuera diciendo? Ah, la tarde está que quiera efectivamente, pero también la tarde se presta a meditación, a reflexión. Amigas, amigos, estas tardes brillosas son para reflexionar, para estar, pues tal vez, recostamos en un sofá, meditando, y si no, pues estar en grupos como Alcohólicos Anónimos, donde la conjugación de diversos caracteres afectados por el alcohólico es nuestro mejor remedio. Somos reformistas y estamos aferrados a otros movimientos. Buenas tardes, personas que nos bien escuchan a través del suroeste. Yo soy un miembro más de esta comunidad llamada Alcohólico Anónimo de la Secretaría Mexicana de Servicios Generales, la Secretaría de Servicios Generales. Desde un inicio, recién el 10 de junio, Alcohólico Anónimo, cumplió 86 años en el mundo, y desde junio de 1935, se usaron un colaborador de bolsa, y un miembro de medicina, que buscaban con ansiedad, en el caso de beber no tal como, pidieron que la única manera era practicar con otro alcohólico. Desde sus inicios, creían, la gente creía que Alcohólico Anónimo estaba reformista, que iban a reformar las leyes, que iban a reformar la venta de alcohol, que iban a reformar las leyes, que iban a reformar varias leyes, que iban a reformar las leyes. Alcohólico Anónimo no está en contra, incluso de quien lo consume, de quien lo produce, de quien lo vende. No, no está en contra de eso. Simplemente, el programa de Alcohólico Anónimo es, claro, logramos nuestra experiencia de una manera en que, como lo tenemos que entender, porque tuvimos que detener esa carrera de las cosas que nos va a llevar la matemática a la libertad de alcoholismo. Entonces, lo único objetivo que hacemos, es que nos da a través de nuestra experiencia y no vamos a informar nada. Incluso, en los grupos, el Ministerio de la Hora, lo dice, uno de los pacientes en los secretarios es, por parte de mucha experiencia, por parte de la esperanza, y que el único objetivo es, ya se mencionaba, es mantenernos, las personas que nos quedan, no estamos desapiciados a ninguna organización política, religión o cosa por el estilo. Respetamos, si nuestras tradiciones dan cuenta de ello, respetamos todas las operaciones que existen, pero nosotros no estamos afiliados a ningún movimiento. Operamos, eso sí, operamos, eso sí, pero no estamos afiliados a ningún movimiento. Entonces, es una tradición sin apanes de lujo, sin apanes de lujo, incluso nos tenemos con los reportes de las contribuciones, y por eso no nos afiliamos a ningún movimiento, y reitero, el objetivo es transmitir el mensaje, decirle a aquel narcólico, a aquella persona que puede analizar su vida, y que si ve que ya está llegando a un límite, pisando un fondo de sufrimiento, que ya vinculó a la red de ser un verdadero, pues ya no es un verdadero problema, pues necesitamos para darle y que ese es nuestro único objetivo. Por favor. Doctor, fíjese, ahorita, qué interesante lo que usted comenta, en el sentido de que esos dos grandes pilares de narcólicos, anónimos, que fueron Bill y Bob, cómo empezaron ellos con su dinámica, con su terapia, platicando entre ellos sus vivencias, sus tropiezos, tal vez hasta sus triunfos en la vida, pero sobre todo, su padecimiento en relación al alcohol. Yo quisiera preguntarle, doctor, pudiéramos acelerar que al cuerpo anónimo pasa, pasa mucho sus terapias de, pues, medicamentales, entre comillas, de lo que es la psiquiatría, la psicología. Los pilares para el nacimiento de narcólicos anónimos, hay que recordar también la historia de narcólicos anónimos, porque antes de que se juntaran estos dos personajes de los que están hablando, habían acudido con psiquiatras, habían acudido con psicólogos, es más, habían acudido con espiritistas, con boca y otro acudieron, actualmente, en masa de la se va a tocar actualmente, ya la medicina y todo esto, ya con un hermano se va a llamar alcohólico, porque ya se puede considerar un juicio de una mala herencia de una sinvergonzada como antes sea, y lo que sucede es eso, a nosotros como alcohólicos o cualquier persona que pueda tener el problema, la gente, la familia les puede decir, deja de vender, te estás haciendo mal, pero, pero, no sabían cómo, nos decían deja de vender, pero no sabían cómo, y encontramos a través de esas extrañencias que se comparten de los que ya abandonaron la medida y dejaron de vender esa experiencia de vida que se comparte, ahí ya nos estaban diciendo, nos están diciendo cómo, cómo dejar de vender y cómo mantenernos y dejar de vender y claro, y estos grandes principios de la psiquiatría, la religión, la medicina, tres pilares dentro de las ciencias y de las ciencias humanas que ha sido fundamental para el nacimiento y actualmente, por eso hay convenio de colaboración con todos, por eso hay un comité de cooperación con la comunidad profesional que hace los puentes profesionales y también las instituciones porque finalmente también los ayudan y seguirán ayudando a la cooperación de la enfermedad de la enfermedad de la autoridad siguiendo estos principios que nosotros llevamos a través de la medicina. Gracias. Hemos estado yendo compañeros por ahí a cubrir de manera publicitaria a una universidad de Guadumana a la Grupo Educativo y a la Universidad fue de gozar hasta hace 15 meses a mí me fue muchísimo muchísimo gusto ver que había tres jóvenes regresados de la carrera de psicología y aquí a esos jóvenes que acaban de terminar con una débil invasión a que se pongan en contacto con estas organizaciones como Alcohólicos Anónimos y pues lo que aprendieron por ahí en las aulas aplicarlo directamente con grupos como Alcohólicos Anónimos es para beneficio de la propia sociedad y a lo mejor hasta de la misma familia yo creo que para nadie nos gustaría tener un problema de alcoholismo y desafortunadamente pues yo pienso que del 100% de las familias un 90% tenemos ese problema de pues ese atento llamado a los pensados del grupo educativo y ley de la carrera de psicología y del nuevo de cualquier otra universidad son tiempos de sumar esfuerzos son tiempos de hacer amarles de hermanos los autónicos anónimos quieren que todos sean abstemios buenas tardes vamos a agradecer a los periodistas y les queremos decir que no nosotros no no queremos que todo el mundo se vuelva abstemio ni a unos que toman ni a unos que tienen problemas con su ley de vender totalmente nos invitamos a que a través de la guía que nosotros hemos llevado a cabo ahorita se decía es el puente la guía que nosotros hemos utilizado para dejar de beber a través de la plática a través de nuestra experiencia se la damos a las personas esto quiere decir que hemos aceptado que somos alcohólicos y que tenemos un programa basado en 12 pasos que es nuestro nuestro ciudad tenemos la comunidad recuperación y servicio así que uno de ellos es la recuperación si yo me estoy recuperando dice por ahí sería muy muy a la buena decir que yo quedarme con esta información y no dársela a otro por eso por eso los próximos alcohólicos hacemos el paso 12 transmitimos el mensaje de lo que nos aconteció quién es ser como tiene todo y quién nos aconteció y quién el día de hoy podemos ser de los alcohólicos también muchas gracias maestro fíjense que ahorita que fui a la tienda por ahí está una señora sentada y ella no forma parte de ese negocio es vecina y le gusta ir a platicar por ahí con los comunitarios de la tienda requiere quien los ubica porque los vio y esas gentes son de alcohólicos amantes ¿verdad? ¿cuál señora? pues ahí la abuela ya probablemente se le quedó viendo dijo oiga pues yo no tengo el problema con el colegio voy a decir el acorde con cola cola es una persona que conocemos aquí en el barrio ha andado en diferentes grupos lo han incluso internado en diferentes estancias ahorita está internada y me dice la señora dice hijo de dice fíjense que ya no hay lo que hacer porque usted lo ha visto en unos días sobrio como que le funciona pero después y vuelve y vuelve a lo mismo y señora que venga dice que salga y dice ¿por qué no me echan la mano? y señora es que también es decisión no es apoyar de los compañeros de la humedad pues no quieran ayudar a la esposa y esto pues viene a correlación no resta con la siguiente pregunta ¿se les obliga a ir al grupo a las personas que padecen alcoholismo? buenas tardes los que nos escuchan bien aceptadamente dice por ayer que haces aclaración no obligamos nosotros a nadie a que asistan a los grupos de alcohólicos al mismo y a diferencia de otros esfuerzos únicamente nosotros decían ahorita les hablamos de la enfermedad del alcoholismo de que manera nos estamos recuperando poco a poco inclusive aquí dice nosotros no lo reclutamos es una de las cosas que no hace alcohólicos anónimos no reclutamos a nadie no damos hospitalización no damos medicina no damos hospedaje son cosas que no hace alcohólicos anónimos a diferencia de otros esfuerzos que ahí si se los llevan a la fuerza por un permiso de la familia por obligados y nosotros no hacemos eso únicamente si se nos pide una desinteresación nosotros vamos a darle una chica y se acerpan de acercadamente es de voluntad del reflejo si el enfermo acepta asistir a un grupo de alcohólicos anónimos de que diga yo quiero asistir pero es de voluntad si no hay la voluntad propia no se puede hacer nada con los motores ya hablaban ahorita de esa persona desgraciadamente lo conocemos yo tengo muchos conocidos así que están en la misma situación les dicen a uno si voy a asistir pero se niegan todavía a aceptar su enfermedad y que se den cuenta que es una enfermedad incurable progresiva inmortal en la actualidad que difícil es llegarle al enfermo alcohólico solo aquel que definitivamente ya no puede ya no se puede hacer nada pero si estamos a tiempo de llevarle la ayuda nosotros compañeros de alcohólicos anónimos estamos para servirle por eso estos programas por eso estas prácticas de ayuda a donde quiera ahorita desafortunadamente a las escuelas no se puede pero es donde se nos ha pedido la ayuda pero bueno nosotros no analizamos no no forzamos a ganar esto es voluntario gracias te dice pedrito que la enfermedad del alcohol de forma activa se vuelve hasta astuto bien listo hasta hasta con aptitudes hasta de investigar donde de repente ayer ayer me pasó iba bajando por la calle Arteaga ya y pasa una camioneta es de un ¿cómo se llama? el centro de rehabilitación y en la parte de atrás van tres jóvenes todos uniformaditos hasta parecían policías así que es un hombre bien pero bien bien sorprendes y me dice el nieto mira abuelo estaban por uno por qué por qué por alguno que se droga o que es que oye tú como sabes y si por qué no los ves que van asturiformados y si cuando van por uno es cuando van asturiformados hombre carajo qué tipo de personas pueden pertenecer a doble A si ahorita decía este o la comisadora que hacía mi compañero la pregunta que usted decía a cuantos anónimos no es para quien lo necesitan es para quien lo quieren así es popular o como si nos ha dado los resultados a los hombres la gente de los médicos de las personas no alcohóricas hay mucha gente que lo necesita pero desgraciadamente no lo quieren y hay gente que lo quieren o hay gente que milita hay gente que milita hasta con nosotros que las personas no son alcohóricas no los podemos desechar como dios mas sin embargo nos invitamos a que tomen conciencia de lo importante que es esto hemos dicho nosotros los alcohólicos en los alcohólicos anónimos no hay si sea hombre mujer o quimera rico pobre joven adulto adulto mayor yo tome la dicha de llevar a un compañero de los más de 60 años si me desean yo me voy a morir ya para que hasta luego yo le quiero decir que es grato decirle a las personas también de adultos mayores que todavía se siguen tomando por depresión o que se sienten inservibles ya que alcohólicos anónimos puede ser la lucha hoy en día nos acompaña una persona no quiero decir el nombre pero es una persona de edad avanzada que si problemas de alcoholismo es tanto que en ocasiones hay compañeros que vienen tomados pero más sin embargo para situar a estar ahí con nosotros yo les digo es que así llegamos al mundo mi experiencia no porque no porque lo haya vivido pero he visto que al grupo donde yo llegué que era aquí en 20 llegaba gente en estado de verdad llevaba gente y decía a veces no se va a quedar y por buena o mala suerte se quedaba con nosotros como le diré no hay un método que diga este es el eficaz para para mantener a los cólicos en medio este método lo deberíamos utilizar por eso cada uno tiene los recursos y cada quien hablamos de nuestra experiencia como nos ha ido y como lo hemos vivido dentro de el cólico salud eso es todo no sé si si estuvieron ustedes checando por ahí los spots que estuvimos comunicando desde el día que le hicieron un favor por ahí me llamó mucho la atención que hay un comentario hasta menos sarcástico se refiere porque en el spot habla una mujer se está despidiendo de su mamá la mamá le dice correcto a donde vas voy a presentar mis últimos exámenes y de ahí me voy a mi nojo luego la mamá le agradece al programa alcohólicos alcohólicos anónimos que su muchacha se repitera entonces alguien hace por ahí el comentario muy sarcástico si a poco también las mujeres son alcohólicas no le quise contestar la verdad sea dicha porque es entrar en polémica ahora sí como y para hablar ahora en tono sarcástico que el terrorismo por si alguno de ustedes quiere entrar a hablar del dilema con él por ahí está el comentario no lo quise ni borrar ni cancelar no lo quise no lo quise ¿qué hemos aprendido sobre hablar con elismo? muy bien en este debemos de tener bien presente el alcoholismo es uno de los los más antiguos de la humanidad y por eso se consideraba que era normal el bebé bueno actualmente sí es normal para algunos pero hay otros que no es normal que se vea porque se cambia totalmente su personalidad y entonces aquí es donde entra lo que se estaba mencionando los estigmas que todavía existen para las personas que toman o para o para el programa actual para los grupos el alcoholismo sí es difícil de aceptarlo en el hombre pues en la mujer es mucho más problemático y no se quiere aceptar porque es uno de los estigmas estigmas sociales sin embargo existe y actualmente ha avanzado de tal manera que ya son las mujeres las chicas están igual en el mismo estatal que tiene el hombre o en el grupo más más en limpieza y no se dan cuenta que precisamente dentro de esta pregunta que se ha tenido es una enfermedad claro como decían no es para quien lo necesita es para quien lo quiere porque también es un programa de prevención no sabemos de los que toman quién se va a volver alcohólico o quién va a padecer la enfermedad como en todos los hábitos que tenemos pero inicialmente no sabemos sin embargo también es de prevención si yo no quiero enfermarme pues voy a utilizar medidas preventivas y una prevención para no caer en el problema del alcoholismo pues es asistir a las ocupaciones hasta por información hasta por conocimiento hasta por investigación hasta por investigación pues a ver ¿qué se trata de esto? ¿se hace curiosidad? sí curiosidad por eso mismo se desconoce o hay varios estigmas pero ya se ha aprendido mucho más y precisamente hablando de las de las ciencias que han apoyado para las ciencias americanas ya saben más de alcoholismo ¿por qué? porque incluso ya había estudios alcohólicos al mundo no hace estudios ni hace crítica ni hace crítica sin embargo instituciones desde hace muchos años hablando de la historia del alcoholismo anónimo un artículo en Estados Unidos de Jack Alexander dio a conocer mucho y empezó mucho esto de esta enfermedad y cómo se recuperaban las personas que empezaron a asistir y por eso es el agradecimiento del distinto de nosotros como autólicos de aquí en Peacama que nos dé la oportunidad de compartir estos puntos de vista ¿por qué? porque vienen las instancias desde muy personal cuando hay este tipo de comentarios es que nos llega nos llega pero no lo queremos reconocer porque ahorita se ha hablado de los pactos y el primer paso dice ¿a quién le gusta admitir su derrota? ¿a quién nos gusta conocer eso más? no a nadie a nadie a nadie nos gusta todos en lugar de ver todos en el distinto toda esta forma de pensar pues cómo lo hacen entonces y esa y esa se manifiesta a veces en palabras en palabras que rechaza a expensas de leer bien el comentario yo invito a la persona porque estoy viendo otros ahorita ahorita que están subiendo yo invito a las personas que nos dicen que nos dejemos de las circunstancias en las que trabajaremos somos trabajadores somos trabajadores tenemos familia nos desenvolvemos en la sociedad simple y sencillamente queremos compartirles esto y a los que están recalzando de esa manera esas pequeñas pláticas nos invitamos a conocer más porque todo es cuestión a veces de perfección a veces que sigo yo de una manera y no es la realidad no es la realidad entonces que se acerquen y con gusto las informamos ahorita bien los deseamos sincero si nos conocen nos pueden abordar en la calle desde mi opinión y pueden abordar en la calle y preguntarles más y con gusto les voy a contestar con gusto les voy a contestar porque finalmente es esto se ha aprendido más de la cuenta y yo creo yo creo que dejando de beber o sabiendo más del alcoholismo se pueden evitar también muchas muertes gracias gracias doctor gracias les sirvió la fuerza de voluntad para dejar de beber sí buenas noches este no nuestra fuerza de voluntad no ha no ha bastado para para nuestra para nuestra solididad miren miren este en mi caso personal yo sí tuve yo sí tuve fuerza de voluntad por eso por eso llegué aquí a los a los grupos yo llegué muy joven yo llegué a los 18 años por causa de 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 mi de mi que todavía estaba muy joven le seguí le seguí le seguí y y ahorita pues tengo tengo un poco tengo un poco de tiempo y yo sí o sea hay que tener también fuerza de voluntad se decía ahorita no 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 obligamos a salir sino que es por vuelta de voluntad esto es bueno qué tipo de intentos usaron para dejar de de nuevamente buenas tardes aquí viene algo relacionado con lo que estaba platicando cuando no aceptamos o no aceptamos la enfermedad cuando no acepta el problema busco varios intentos ya internamente reconozco que puedo tener un problema porque se fue de la fiesta me voy a emborrachar me voy a tomar hasta tener ahí la botellita y a lo mejor dentro de mí ya reconoce que tenía un problema entonces se hacen intentos y intentos por controlar mi manera de beber y cuáles eran esos intentos pues cambiar cambiar si si el tequila me ponía pronto borracha iba a la cerveza era lo mismo en vez de un cuarto de tequila me tomamos un tractor de cerveza y me deriva es lo mismo así el problema es la falta de control que existía también hay un término bien importante que está escrito en la literatura que es la fuga geográfica irse a otra ciudad donde nadie me conozca donde nadie sepa de mí para que no me digan nada por eso se llama fuga geográfica para seguir con entonces se han hecho muchos intentos también hacer medidas incluso hacer programas a veces ahora sí mencionaban con buenas voluntades pero incluso hablábamos de algunas experiencias que prometían semana santa bueno semana santa era en 40 días y todos los demás 325 días no se no se abandaban ni en la 40 en ese momento ya se vio que se tenía un problema porque no controlaban la manera de eso entonces aquí lo importante es analizar si hay cambiado de bebida si hay cambiado de bebida si hay buscado una manera de controlar la manera de beber de beber de beber de beber de beber muchas circunstancias que cruzan por la mente una cosa como yo para controlar finalmente los recursos controlar de manera de beber pero me doy cuenta o finalmente nos dimos cuenta que no podemos controlar y que necesitábamos necesitábamos una ayuda y en este caso pues por eso llegó la ocupación de alcohólicos que me dijo primero cómo hicieron para no beber y cómo se siguen manteniendo sin beber y sobre todo cómo ha cambiado su vida prácticamente es para vivir no para dejar de beber no es 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 gracias dice que comentaba ustedes a esa situación de las abstinencias por el hecho de semana santa yo recuerdo yo recuerdo que ustedes no me van a dejar mentir anteriormente era muy común escuchar que nuestras madrecitas nuestras esposas y a veces hasta nuestros hijos nos llevaban a la parroquia a curar porque terminaban un mes un medio año un año no te vas echar una ahora es que estoy curado yo ya tengo tiempo que no escucho esa situación como que el cambio de 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 ambientación en la sociedad como que ya relegó eso de los curamentos que les funcionaban les funcionaban por el tiempo que curaban pero que pasaba en cuanto terminaba el curamento ya ya se me dejó el curamento ah pues se me dejó tu bombela ya de ahí salía perijo de la curia pero pero que ni antes de aquel curamento por ahí activamente lo dice el compañero el doctor se requiere de este tipo de organizaciones como la psicóloga ¿qué es el alcoholismo para vosotros? ¿qué nos hemos tomado de la medicina fue la definición el alcoholismo es una enfermedad que afecta en cualquier aspecto de nuestra vida es un enfermedad implorable que solamente se puede controlar en este juego le decimos al alcohólico que es como la diabetes el cáncer y algunas otras enfermedades que si se lleva un control a lo mejor no se la puede sobrellevar más que en el alcohol nos dicen definitiva bueno yo creo que a todos a los que tienen diabetes pues tampoco le dicen nada de azúcar nada de esto nada de harina más que sin embargo los pedánicos te dan fuerza y así hay ciertos compañeros en alcohólicos fenómenos que por algún tiempo han manejado una o dos copas una o dos y tarde que temprano tienen que dar choque con la realidad y se da el cuento y dicen ahora sí definitivamente estoy sin deber y de aquí en delante nos tenemos sin deber tampoco los saltamos cuidando tampoco les estamos diciendo que si no hay un niño dice estos dos son los y hemos visto que es lo que mayor resultado da podemos iniciar por ahí compañeros trocarles la precisión porque ya tiene pero yo les he comentado lo raro es que a un borracho se le vea sin deber se le vea que controle ahorita decían todos los compañeros que trabaje que se haga responsable que vuelva a la sociedad porque hay un nosotros llevamos un diario que dice nuevamente ciudadanos del mundo nuevamente alcohólicos 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 nos regresa a la sociedad nos regresa a nuestra primero que nada a nuestro hogar a nuestra sociedad y a un por eso hacemos esto como deberíamos de ser más y yo no creo que estaba comentando a los alcohólicos porque somos alcohólicos porque somos pocos los que realmente llevamos el mensaje y rotundamente hacemos poca meña en la manera de lo que es el alcohólico si fueran más los resultados serían otros mas no podemos tampoco portar a nuestros compañeros dentro de los grupos a hacer más informaciones a responsabilizarse más en esto nosotros sabemos que esto es así maestros pues en los casi más de 30 años que tenemos que conocer pues cuánta gente no hemos visto y que ya se fueron se los han o otros quedaron mal definitivamente y lo peor con familias desintegradas un gran problema definitivamente si se tiene varios años sin beber se sigue siendo un alcohólico si definitivamente eh está definido el alcohólico es una enfermedad incurable progresiva inmortal por necesidad y lo que me dijeron que era por toda la vida si pero también lo que me dijeron toda la vida es el día de hoy vive el día de hoy estás 24 horas no te futurices porque el futuro es incierto solo por hoy si pero el que es alcohólico se le olvida ya lo ve ya lo decían ahorita es que está comparado esta enfermedad con la diabetes el sida el cáncer no tiene cura se detiene si pero es también por toda la vida se recupera no se cura si se lleva un tratamiento de diabético pues se va a recuperar el alcohólico si sigue los principios igual se va a recuperar si solo aquel que no quiere o no puede o no sigue adelante pero la experiencia está prohibida aquellos que llevaron los principios como lo marca aquí de alguna otra manera hemos recuperado los valores que habíamos perdido en el alcohólico pero es por toda la vida afortunadamente está este movimiento de la polvo cada día ayudando a quien establece esta perdón a ver entonces ya no podré beber normal o socialmente dice en nuestra literatura que esta la gran expresión de un bebedor anormal querer beber como y esto le sucede a mucha gente que ha dejado de beber por fuerza de voluntad dice que a la vez les pasa a los hombres y a las mujeres que dejan de beber un tiempo a los bebedores periódicos duran meses días años pero luego la vuelven y dice por ahí comúnmente la vuelven a una regal ahorita lo comentamos pues peor que antes mas sin embargo el alcohólico piensa que algún día va a beber como la demás gente o como empezó a beber dice la ciencia ha calado el hombre un día pero hasta el día de hoy no hay vestigio de que haya removido nadie de la ciencia médica ese trastorno una vez que se es alcohólico y que se tiene la cantidad de alcohólicos problemas no se regresa a ser un bebedor normal algunos compañeros de los otros han pagado caro este descuido las historias de estos reacuólicos anónimos de manera personal y escrita nos dicen hay personas de más de 25 años que pagan caro este descuido vuelven enfermar se retiran enfermas mujeres por ese día de hoy también tratamos de invitar a los compañeros que se han retirado de los hijos que nos estamos esperando tarde que esperamos van a necesitar si así lo desean de nuestra ayuda muchas gracias que pasa si no deja de beber nuevamente una de las grandes ideas que aprendí y se tradita en los cólicos a lo mismo son los caminos de esa enfermedad en donde voy a terminar que se cometen actos de barbarie bajo el grupo de la transgencia en un hospital con alteraciones secuentes por esta enfermedad de la colina la otra un manicomio porque también no se va a contar y la muerte la muerte es la progresión de esta enfermedad si no se detiene a tiempo si no se detiene esa perfecta enfermedad o se controla por el momento por eso en alcohólicos también se recomienda abstinencia completa por lo que mencionamos porque existe la duda bueno porque soy un bebedor problema se pasó lo que llamamos una barrera invisible cuando la Organización Mundial de la Salud con el doctor que estudió esta enfermedad vio que había una característica que había ciertas características en los alcohólicos que ya eran problema y a mi se me grabó una o se me grabaron dos uno la tolerancia que es necesitar más de la sustancia digo soy bien aguantador cuando no es cierto lo que pasa es que necesito más de la sustancia para encontrar el mismo efecto pero me estoy acabando más porque gasto más me desvelo más mi organismo se está deteriorando más y aquí la progresión no es solo desde el punto de vista físico de mi organismo sino desde el punto de vista familiar y social porque entre más avanza más destrozos se hacen aquí mencionaste lo importante que cuando se hace un joramento después cuando se aguantaba pero era más desastroso su manera de beber y eso habla de la progresión si dejo de beber no se está se está deteniendo la enfermedad pero internamente está progresando el día que vuelva a beber por eso era la pregunta que se decía el día que vuelva a beber va a ser peor y dice la enfermedad literatura siempre es peor nunca mejor ¿por qué? porque siguió avanzando la enfermedad porque estaba detenida y el día que beba va a ser como si no me hubiera detenido X tiempo X años por eso si no se deja de beber los medicores van a progresar es cierto en Alcohólicos Anónimos no se le promete que todo va a cambiar de la noche a la mañana hay una acción que dice por añadidura el salario es de acuerdo al trabajo ¿qué quiere decir esto? entre más me acerque al programa entre más asista entre más aplica este principio que decían nosotros por hoy pero día a día estarlo practicando poco a poco se van a ver las cosas pero también necesitan de mi participación así como dejé de beber así todas las agrupaciones transmito el mensaje ya voy a tener una nueva mi intervención como familia pero todo lo contrario si no dejo de haber hospitalizaciones más problemas familiares más problemas en el trabajo más enfermedades quiero estar en la cárcel quiero estar en este en el manicomio o definitivamente en el movimiento muchas gracias ¿qué alternativas nos quedan? cuando ya se tiene el problema ya no puedo toda la forma de hacer la manera de beber pues es suficiente ya que me estoy dañando muy difícil y comprendo que he dañado a muchas otras personas como se decía tanto en la familia como en la sociedad en el trabajo lo que quieran dañar el alcohólico activo la alternativa es dejar de beber no quiero llegar a lo que ahorita se alimentaban a la cárcel al hospital al manicomio que es el camino que se lleva claro no todos pero como andan como cada uno como está dañando el cerebro la alternativa es dejar de beber y también esa confianza que ha habido la experiencia que muchos nos platican de tener las dos tiempos de beber se me hizo fácil con mis amigos y los que estaban conviviendo tomarme la primera copa y esa es la que me lleva a la borrachita la primera yo debo editar la primera copa la primera la primera bebida de la copa luego editar esa es una de la alternativa y que he aprendido aquí en el programa que eso es lo que me lleva a beber cuando bebía tener que ser la primera y seguir la segunda cuando ya no lo comprobé que me llegué a comprender eso que lo comentaba llegó el mensaje que la invitación a un grupo y he aceptado permanecer sin beber por si por si por si para amigas amigos debemos entender comprender calibrar que nuestro organismo está adaptado única y exclusivamente para ingerir y asimilar lo que no le haga daño y el alcohol el alcohol es una sustancia que le hace daño mucho mucho daño a nuestro organismo ¿por qué? porque nuestro organismo no fue diseñado para ingerir este tipo de sustancias sin riesgo sin peligro para nuestra salud ¿cómo sé si yo soy un alcohólico? sí no existen regras fijas ni requisitas para para declararnos y agnosticarnos y agnosticarnos el alcoholismo pero pero hoy hoy creemos hay ciertos hay ciertos síntomas hay ciertos síntomas de veradones por ejemplo si nos si nos emborachamos a ver vamos a desgozarla así bien bonito bien 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 chido oye tú ¿cómo te diste cuenta que eras un alcohólico? ¿qué pasó? a ver cuéntanos yo no me di cuenta por mi forma de beber que que ya no que ya no era de de un día o cada semana no es lo que es la de todos los días y y con mi forma de ser con mi forma de ser y que se me subió el apellido y hacía un un desastre con con las muchachas con con los amigos este mi papá yo yo conocí yo conocí alcohólicos anónimos porque mi papá me llevaba de ese niño mi papá iba a un tipo de alcohólicos y me llevaba de ese niño entonces entonces ya se me había quedado lavada la la idea en la cabeza entonces por yo yo decía ay yo no yo no voy a hacer el alcohólico con mi papá crecí tomé y tomé tomé muy poco tomé muy poco de 15 a 18 años pero enseguida enseguida le seguí y le seguí más fuerte entonces ahí yo me di cuenta que efectivamente si era un alcohólico entonces ya ya cuando yo busqué ayuda como ya como si lo había conocido algo de alcohólico conmigo me me busqué busqué un poco concentrado de de donde no vivía y después y después de eso me di ya me ya ya me convencí que si era el alcohólico conmigo entonces entonces ya no ya no ya no fue de que ya me hubiera que bueno obviamente me dejé de juntar con las viejas juntas que yo traía porque porque con las viejas juntas los amigos ofrecían una cerveza un un vaso de tequila y pues como yo era alcohólico pues no sabía decir no así que no lo tomaba ya ya hasta que hasta que ya terminaba bien pero no sé no sé no no sabía ni cómo llegaba a la clase te voy a descubrir fíjate te voy a decir cómo descubrí que eras alcohólico porque una ocasión venía yo y te veo no hay barrúle así y una señorita muchacha no sé adelante de muy buen cuerpo y que le hace ruido y que me caigo y le agarra las caderas pero pero enseguida venía un caballero así y el ruido ay que me caigo y que le agarra ahí un salvo hacia la parte ahí me di cuenta que tenía ya problemas con el porque ya no distingue el sexo hay que reír también porque en realidad un borrachito que no hace hombre hay una canción de la sonora santanera que en uno de sus párrafos dice borrachitos que nos hicieron reír y eso es un borrachito es un bufón somos unos bufón y hacemos reír con nuestras apelaciones que comen qué tenemos que hacer para mantenerlos sobrios y cuánto cuesta sí porque caso muy personal lo que tuve que hacer aceptar mi enfermedad y que tenía que dejar de beber era mi necesidad ya muchos problemas familiares en la sociedad en el trabajo sí era una necesidad que Dios ya dejara de beber entonces se le ofrece la ayuda y claro mucho tiempo la negaba negaba mi enfermedad pero llegó el momento en que tuve que aceptarlo ir a un grupo de alcohólicos alumnos me empiezan a hablar del programa sí que solo aceptando la enfermedad podía dejar de beber y aplicándome los principios de alcohólicos en todos los ámbitos de mi vida solo de esa manera se deja de beber solo de esa manera se avanza en el programa sí y poco a poco yo les decía por 24 horas se hace de días se hace de semanas meses años siempre y cuando uno lleve esto pues como lo marca ahí 36 principios de alcohólicos también pasos tradiciones y conceptos sí y dice otra parte de la pregunta sí que ¿cuándo cuesta? eso no nos cuesta nada aquí tenemos dentro de nuestro anunciado de una de las tradiciones que nos marca ahí sí nosotros nos mantenemos con nuestras obvias contribuciones nosotros nosotros no andamos pidiendo allá con un bocetito no los alcohólicos ya tenemos un tipo de energía y reconocemos que por gratitud tenemos que regresar a esa rádiga a mí no me cobraron a mí no me cobraron un ciclo de alimentación alcohólicos sí a mí me dijeron esto cuesta nada más tiempo, dinero y esfuerzo el tiempo lo tengo que hacer dinero no son puertas que se nos cobran es algo simbólico que cada alcohólico aportamos en esa séptima tradición que nos marca lo que quiera lo que pueda lo que tenga ¿para qué? para pagar renta para pagar agua luz lo que se consume allí nosotros no lucramos por nadie por eso la tradición dice nosotros no estamos alcohólicos alcohólicos no estamos pidiendo ya que nosotros nosotros que pagamos de la mañana que pagamos nosotros alcohólicos sí gracias muchas gracias pues para poder cerrar yo me gustaría si alguien de ustedes pudiera ahorita dar al rato en torno cuál es el objetivo cuál es el fin o por qué de esta semana nacional a la aire ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno la experiencia alcohólicos anónimos a través del tiempo se ha visto se puede transmitir mensajes de varias maneras primero tuvo que ser de persona a persona y eso perdiste y yo ya soy de un problema y tengo una experiencia a quien veo que puede tener el problema o que se me acerca a preguntar le informo y eso se llama traducción de mensajes pero eso lo hace en la experiencia como dijimos no somos reformistas ni hablamos de religión ni hablamos de política sin especialmente nuestras experiencias como políticos no estamos recuperando sin embargo como seres humanos incluso con la agrupación en que estén en 180 países de aquí en México y de toda la república se nos dificulta llegar a varios las personas se hubieran en lugares aislados en lugares lejanos y es donde entran desde el inicio los que se llamaban convenios de colaboración por eso de los más antiguos convenios de colaboración está la semana nacional de compartiendo esfuerzos que es sobre todo con las instituciones de salud que se llama la semana nacional luego llegó también la semana nacional del enfermo alcohólico en el amado los que están en el amado en los hospitales vino la semana del 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 interno alcohólico los que están los que están en los centros de la agrupación en el que se llamaban cárceles y algo bien importante que también se vio era la semana de información en la radio la semana de información en el aire para que sea escuchada por más personas a las que no podemos llegar de manera personal a las que no podemos estar con ellos dándole información orientándolos dándole experiencia y que por eso la asociación de los alcohólicos anónimos a estos convenios y somos agradecidos con las páginas con los estaciones de radio o la televisora con los medios impresos de comunicación que nos abren las puertas como en este caso el centro oeste para que este mensaje de vida que nosotros así llamamos llegue a las personas que pueden tener un problema o que si quieren por cubrirse a la red aquí estamos y por eso es nuestro agradecimiento a redes sociales a medios de información como en este caso del sur oeste esa es la razón aparte de otras porque ya hemos estado aquí en esta ocasión por esta semana de información en la radio por esta semana de información al aire para que lleguen alcohólicos que no podemos estar con ellos personalmente y que gracias a ustedes gracias a ustedes por esta red que se han de sinergia de comunicación les puede llegar les puede llegar por eso estamos aquí gracias quiero recomendarles amigas amigos gracias a esta semana nacional al aire pues nuestros hermanos nuestros compañeros de RONOEA ustedes lo tuvieron apreciar nos enviaron esos mensajes con el permiso de ustedes esos mensajes justo con los que tenemos y que hemos estado estudiando los vamos a estar estudiando en forma continua y continuada creo que es lo menos lo menos que podemos hacer para contribuir a la sociedad con el trabajo que ustedes están realizando que es un trabajo que valga la expresión que Dios nos bendiga a la verdad por ese trabajo que realizan a favor de quien padece alcoholismo y de quien sufre los daños colaterales de esa política pues para despedirlos yo quisiera la oración de la celebridad Muchísimas gracias amable auditorio pues aquí están nuestros hermanos de AA como siempre con todo el afán de